No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca Que domina mi santo voz y mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblos Y hacen que me sienta esclavo y amo del universo No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca Que domina mis antojos y mi sangre vuelve loca De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblos Y hacen que me sienta esclavo y amo del universo